.com barra Ecomedios 1220 A partir de este momento en Ecomedios, comienza sin corteza Con la conducción de Hernán Asensio y Miguel Sáenz Producción Lucas Landucci Y la participación especial de Inés Biscupovich ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, yo te voy a hacer un juego Escuchame una cosa Mi moto alpina derrapante Es una frase Mi moto alpina derrapante ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nosotros tenemos una oyente, una seguidora, que es Marianne Givert-Koll, que es kinesióloga, pero que también es escritora y escribe libros para niños, pero todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Está buenísimo lo que hace y la verdad que los libros tienen unas ilustraciones preciosas. Y de buenas a primeras llega a la producción una caja en donde Marianne les mandó libros de distintos títulos a todos los chicos que participaron en el video, ¿te acordás? En el video de concientización del programa. Obvio, sin corteza kids. Exactamente, una cosa así. Así que los libros están buenísimos. El domingo te llevo los de tus hijos, los de tus sobrinos y los de los hijos de Lucas y los del sobrino de Lucas. Impecable, impecable. Muchas gracias entonces a Marianne. Vamos a postear ahí en nuestro Instagram, de arroba sin corteza radio, para que la puedan seguir a Marianne y conseguir los libros. Y bueno, muchísimas gracias. La verdad que nos llena de alegría y bueno, para los chicos, la verdad que eso, poderlo compartir. Está buenísimo. Está buenísimo. Y aparte estaría lindo hacerle una notita a Marianne, para que nos cuente cómo, siendo ella kinesióloga, le despertó escribir y describir sobre medio ambiente. Dale, para el jueves que viene, entonces la comprometemos a Marianne a que nos pueda compartir algunas anécdotas. Bueno, nos metemos en la actualidad, Hernán. Tuvimos un par de noticias ahí esta semana y a ver, dame el pie vos, ¿con qué querés arrancar? Y quiero arrancar con esto que me tiene bastante caliente, como una pipa me tiene, porque la verdad que en uno de los programas, vos Miguel nos habías contado un poquito de energías renovables y habíamos hecho un paneo de la legislación nacional que tiene que ver con la ley de energías renovables, que había incentivos para las empresas y demás. Pero parece que en Puerto Madryn no han tenido en cuenta la legislación nacional. Y en vez de facilitarle la vida a aquellos empresarios que apuestan a la energía verde, a la energía renovable, por el contrario, ¿qué pasó, Miguel? Sí, no sé si facilitarles la vida, pero sí cumplir con la regla de juego que estaban interpuestas para el desarrollo de estas tecnologías, de esta, digamos, necesidad que tenemos de migrar, como parte de nuestra matriz energética, de energías basadas en combustibles fósiles a energías renovables. Y bueno, se les ocurrió ponerle un impuesto al viento. Pero aparte un impuestazo. En definitiva, eso fue lo que sucedió. Es un impuestazo, porque es una locura, porque el impuesto es, técnicamente hablando, el 4,5% de la facturación de la empresa. Es una tasa ridícula y es una locura que, en vez de incentivar a que aquellos empresarios que quieran apostar a estos tipos de energía lo hagan, no es por el contrario, esto nos juega a todos en contra. Y nos juega en contra a nivel nacional. Y la pregunta, y era lo que charlábamos antes en la preproducción, ¿quién va a querer venir a invertir acá? Si hay una ley nacional que dice que las energías renovables tienen que ser fomentadas y que los industriales que se dediquen a esta energía van a tener algunos beneficios a nivel fiscal y la valencoche, y de buenas a primeras los matan con un impuestazo de estas características, la inseguridad jurídica es fabulosa. Bueno, ahí está. Así que yo no sé quién va a venir a invertir. Ahí está. El punto es ese. El punto es que se establecieron unas reglas hace cinco años y bueno, y esto las modifica de plano. Bueno, entonces, en ese sentido, lo charlábamos, digamos, reglas claras. En definitiva, tenemos una normativa, tenemos un horizonte, tenemos que llegar a un montón de compromisos internacionales, además de la normativa local, que tenemos que cumplir en términos de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, claro. Y estas tecnologías están orientadas en ese sentido. Entonces, bueno, muchachos, ahí hay que poner las barbas en el revés. Cumplir la norma, Miguel, ¿no te parece? Cumplir un poquitito la norma. Es verdad. Cumplir la norma, tal cual. Ahora, esperemos que el Consejo Deliberante de Puerto Madryn revea esta decisión, porque la verdad es que haber sacado este impuestazo y haber salido con pasamontañas y un fal a robarle a los tipos las facturaciones es más o menos lo mismo, a mí me parece. Bueno, pero tenemos otra cosa, Che. Sigamos. A ver, vos acaso sos experto en ciencias ambientales, tengo una duda, sácamela por favor. ¿Qué es esto del agua verde en el delta del Paraná y que llegó hasta el río de la Plata, Puerto Madero, el agua verde? El agua verde es fosforescente, ¿qué es esto? Bueno, lo viste, sí. Mirá, se trata de un proceso completamente natural y que tiene que ver con el consumo de nutrientes. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos un año muy seco, tenemos baja en el río, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos esas condiciones, se da como una cuestión de estanqueidad, pareciera que el comportamiento del río, en lugar de tener un flujo tan continuo, se comporta más como un lago, o bien como un río de llanura netamente, como podría ser el caso del riachuelo, y lo que está pasando es que las algas, los microorganismos que viven ahí, por un aporte externo fuerte, de ahora me lo vas a decir vos, están consumiendo esos nutrientes, y hay una proliferación exponencial de algas y de estos microorganismos, que bueno, en definitiva, siempre estuvieron en el ambiente, pero ¿qué es lo que no está en el ambiente, naturalmente? Estas cantidades industriales de carga orgánica que claramente no deberían estar, y ese es el problema que tenemos. Entonces, yo si digo, por ejemplo, si digo, el tema este de estas cianobacterias, que son súper dañinas, si esto es consecuencia de la contaminación hídrica, de la contaminación hídrica de origen orgánico, ¿puedo decir eso, Miguel? Mirá, lo dijiste al principio y lo repetís ahora, sí, de la cacona, diría el indio Solari, ni más ni menos que el aporte de nutrientes a partir de efluentes cloacales, de eso se trata, no busquemos un tanque nuclear que está escondido, hay aporte de cloacales fuertemente en el río, esto sucede siempre, lo que pasa es que ahora la naturaleza nos lo muestra, ¿por qué? Porque las condiciones se dan, porque el río no se está aportando como la gran arteria que tenemos de limpieza, ¿entendés? No, 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 no tenemos un caudal. No sucede el caudal, exactamente, no tiene el caudal que debería tener, claro. Entonces tenemos estos bolsones de proliferación de cianobacterias, ese proceso se llama eutrofización, es así, sucede en la naturaleza, sucede principalmente en lagos y lagunas, con aporte de estas características. Entonces estamos siempre en lo mismo, ahora la contaminación hídrica concluye en la proliferación de estas bacterias que están destruyendo el ambiente y que destruyeron un montón de virus. Cuando se dan las condiciones naturales para eso, y es lo que estamos viendo ahora, entonces, no se puede consumir ese agua, por supuesto, no se puede pescar, no se pueden bañar en el río, no puedes realizar deportes náuticos porque te mojas con eso y te determina, nosotros publicamos en el Instagram de la radio, el programa, publicamos unas fotos que nos, gentileza de un damnificado que tenía toda la espalda, está con antibiótico, un desastre, hizo una infección de la hostia por solo haberse mojado el lomo trabajando en el río, ¿no? Es que podés tener alguna reacción alérgica, etcétera. Y esto además, digamos, ¿qué es lo que trae la proliferación de estas algas? La disminución de oxígeno, porque para que consuman toda esa materia orgánica, necesitan consumir oxígeno, fotosintetizar, por eso ese color tan verdoso o fosforescente, entonces creamos un ambiente anóxico, entonces no tenemos oxígeno disuelto en el agua, por lo cual no tenemos... No tenemos vida, y los peces van a terminar muriéndose de buenas a primeras y ya debe haber una mortandad importante. Así que bueno. Mirá, Hernán, tenemos una invitada de lujo, quería enganchar este tema que veníamos hablando de la afectación que puede tener, digamos, este tipo de contaminación, este tipo de impacto sobre el entorno, y bueno, y se está sumando la doctora Agostina Piacentini, que la va a introducir Lucas, por favor. Sí, claro. Agostina Piacentini es médica especialista en ginecología y obstetricia, además, ella se especializa en la medicina reproductiva, ejerce su profesión en el hospital Largerich, y también en parte privada. Agostina, ¿cómo andás? Nos va a explicar un poco de... ¿Qué es esto de los disruptores endócrinos? ¿Qué son y qué relación tiene esto con el medio ambiente? A ver si nos podés contar. Buenas noches. Agostina, ¿cómo andás? Hola. Hola, Agostina, buenas noches. ¿Cómo te va, Hernán? Perfecto, te escuchamos. Hola, me perdí un poquito la introducción, pero bueno, acá estoy. ¿Qué tal, Agostina? No, decíamos, primero, muchísimas gracias por sumarte, sabemos que es un poquito tarde, pero Lucas, bueno, decía un poquito de dónde venís, el tipo de trabajo que estás haciendo, y bueno, ¿qué es esto de las recomendaciones para evitar la exposición a disruptores endócrinos? Que nos cuentes un poco de esto y después lo enganchamos con el tema que veníamos hablando. Bueno, en principio les cuento un poquito qué llamamos disruptores endócrinos, porque no sé si todos lo saben. No, no sabemos qué es eso. Ok. Bueno, les cuento, los disruptores endócrinos son un montón de sustancias que hace unos años se empezó a estudiar justamente el aumento de muchas enfermedades, y en simultáneamente lo que se sabe es que también aumentó la exposición que tenemos como sociedad a un montón de productos. Desde productos, llamamos desde pesticidas, productos de higiene corporal, como cosméticos, todo tipo de productos, shampoo, bueno, todo lo que es la línea cosmética, como así también los plásticos. Plásticos, imagino también alimentos, Tal cual, sí. En realidad los alimentos pueden estar contaminados por dos formas distintas. Uno, justamente por el contacto, porque la mayoría de los alimentos vienen en envases plásticos, o enlatados, y la otra forma de que los productos alimenticios estén contaminados es por un concepto que también es, que tiene muy en contra estos disruptores endócrinos que tienen la capacidad de acumularse en la línea alimenticia. Bioacumulables, digamos. Claro, tal cual. La verdad que son productos que persisten mucho en el ambiente, de hecho hay productos que están prohibidos su uso hace 10 años y todavía continúan teniendo impacto. Por ejemplo, por ejemplo. Los órganos clorados. El DDT, por ejemplo. El famoso. Tal cual. Hoy justamente estaba leyendo un artículo que era sobre, que era en Egipto, que decía que ahí todavía no estaban prohibidos, que bueno, obviamente en el resto del mundo, Europa, Estados Unidos, sí están prohibidos, entonces se estudiaba su impacto. Bueno, era un artículo de fertilidad que es sobre todo a lo que yo me dedico y bueno, se veía el impacto que tenía sobre la fertilidad en los pacientes expuestos. ¿Y cómo afecta esto que vos nos estás contando? ¿Cómo afecta a la fertilidad? O por lo menos al sistema endócrino. Claro, porque el sistema endócrino en realidad es un conjunto de órganos que tenemos en el cuerpo. El que es muy conocido es la tiroides, por ejemplo. Pero también los ovarios tienen función endócrina, los testículos, bueno, y hay otras glándulas. Entonces, estas glándulas funcionan a través de la producción de hormonas, que es lo que es cuando nos solemos hacer un análisis de sangre, el endocrinólogo, el médico clínico, pide estas hormonas en sangre. Porque es la forma que actúan estos órganos, liberando esas hormonas y regulando el funcionamiento de muchos órganos del cuerpo. Vieron que cuando se habla, por ejemplo, del hipotiroidismo o el hipertiroidismo, uno se da cuenta porque repercute en un montón de órganos porque impacta. Entonces, estos productos lo que hacen es por su similitud estructural, interfieren en más o en menos. O sea, imitan a la hormona y lo que van a hacer es o bloquear su acción o potenciar su acción. Incentivarla, claro. Claro. O producir su acción cuando no es necesario. Por ejemplo, algo común que se está viendo que producen estas sustancias es en las niñas la telarca precoz, que es la aparición de las mamas en forma temprana. Pero vos. Eso sobre todo se relacionó con la soja. Pero vos. Entonces actúan... La soja transgénica, digamos, con esta... Mirá. Y te iba a preguntar porque en medio ambiente, además, cuando, digamos, se realizan estudios de vinculación entre un contaminante y las consecuencias sobre la salud humana, digamos, ese nexo causal directo es muy complejo de explicitar. ¿Cómo trabajan eso ustedes? Sí. Mirá. Los primeros estudios, obviamente, que siempre es en animales. De hecho, bueno, hay un montón en el área de la fertilidad, un montón de trastornos reproductivos que, de hecho, o sea, primero se observó en la naturaleza en forma observacional, después se realizan estudios en animales y, bueno, el último paso son los estudios en humanos. Pero, por ejemplo, pongo un caso concreto de fertilidad, de unos artículos que estaba leyendo el otro día, que decía qué interesante ese concepto, porque hay uno de los impactos que se ve asociado es la distancia anogenital, tanto en el hombre como en la mujer. O sea, estos disruptores tienen también la capacidad, o sea, en el momento de prenatal, o sea, durante el embarazo, en la gestación del feto. Tal cual. Durante ese momento es como se están formando todos los órganos, el impacto en ese momento es más grave que en otro momento de la vida. ¿Sí? Claro. Perfecto. Inclusive lo que puede producir son modificaciones genéticas, entonces, con la capacidad de poder impactar en futuras generaciones, no solo en el afectado, digamos. Claro. Entonces, una forma de comprobar que esta afectación es intranatal sería con la distancia anogenital, porque eso se evalúa en el momento de formación. Claro, claro. Por ejemplo, la reserva ovárica, en el caso de fertilidad, la reserva ovárica es un concepto que tenemos las mujeres que lamentablemente nosotros nacemos con los óvulos que vamos a tener durante toda nuestra vida y eso va disminuyendo nuestra capacidad. Entonces, uno se plantea el interrogante cuando está frente a una mujer de decir, bueno, ¿es la reserva ovárica que tiene estimada para la edad o esta reserva ovárica disminuyó en forma más prematura por una exposición postnatal o esta o esta disminución habrá sido prenatal? Entonces, lo que se plantea es que se observa que en mujeres que tienen acortada la distancia anogenital, el impacto probablemente se debió a su exposición prenatal. ¿Algunos de estos productos que mencionaste al principio? Claro, sobre todo con fertilidad hay muchos trabajos del bifenola, que es un producto que se encuentra en los productos plásticos. Los plásticos. Sí. ¿Es que solo el contacto, por ejemplo, el contacto con los plásticos de los alimentos puede aparejar esto? Sí, lamentablemente sí. Yo siempre pongo un ejemplo de si uno piensa en un tupper que tenga en la casa que siempre tiene marcas o inclusive a veces el cambio de coloración. Bueno, todo eso que uno ve impactado en el plástico hay que pensar que todas esas sustancias se fueron liberando y no necesariamente porque hay gente que dice, bueno, quizás se liberaron cuando uno lo lava, pero no, o sea, es en todo el momento. Obviamente que va a ser mayor la exposición cuando el plástico aumenta la temperatura. ¿Sí? Cuando lo usamos para calentar algo en el microondas, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Yo que siempre la idea, bueno, cuando uno habla de estas cosas es intentar ayudar a cambiar hábitos y, bueno, no volvérselo un día para el otro y querer cambiar todos los tuppers. Siempre mi primer consejo es decir, bueno, intentar ir cambiándolos, pero en el mientras tanto utilizarlos de plástico para procedimientos que no requieran aumento de temperatura. O sea, ¿qué podemos hacer? No calentar la comida del estáper, por ejemplo. Esa es una ayuda bien específica. ¿Qué otras cosas podemos hacer en la vida cotidiana para evitar estar tan expuestos a estos contaminantes? Con respecto al plástico, bueno, uno principalmente es eso, intentar ir cambiándolos, todo lo que sea almacenamiento de comida en plástico por vidrio, ¿sí? Que la verdad que hoy en día se consiguen en todos los lugares los recipientes de vidrio con tapa, todo para su correcto almacenamiento. No utilizar bolsas para cocinar, las bolsas que vienen con preparación que son muy prácticas, también lo interesante de todo esto es que todo esto surge con la revolución industrial y con la necesidad de la sociedad de tener productos, o sea, todo más práctico, obviamente. Claro, claro. Entonces, va un poco contra la vida que llevamos todos hoy en día. Pero bueno, quizás si uno se pone a analizarlo y saber que esto tiene un impacto tan importante para nuestra salud. Es reversible, es reversible y tan complejo. Tal cual, o sea, mi experiencia personal fue que de a poco fui incorporando estos cambios porque si uno quiere de un día para el otro cambiar todo, muy difícil porque uno ya se acostumbró a este modo de vivir, es bastante complejo pero no es imposible. Agostina, ¿y han publicado algo en relación a estos trabajos, a este trabajo que venís haciendo? ¿Ha publicado algo en la comunidad científica? Yo, trabajos publicados no, sobre esto no. Sí, la verdad que todos, cuando tengo charlas de esto, todos mis docentes siempre es intentar difundir porque sinceramente es poco lo que se sabe inclusive en la comunidad médica. Los médicos estamos todos muy preocupados por el aumento de la incidencia del cáncer que también se relaciona estos productos con los tumores hormonodependientes como el tumor de tiroides, de testículos, de ovarios, pero realmente inclusivo en la comunidad médica todavía hay poca relación entre esto y los disruptores. Entiendo. Y Agostina, ¿dónde puede la gente tomar información o consultarte a vos o anoticiarse un poco más e introducirse en este tema? Sí, bueno, yo particularmente tengo mi perfil de ginecología y fertilidad e intento ¿Cómo se llama? Se llama doctora Agostina Piacentini y bueno, intento, tengo un sector de ecotips que intento ir contando estas modificaciones que yo fui haciendo. Después, bueno, hay bibliografías y si uno busca hay mucha bibliografía publicada. Después, bueno, no solo, bueno, esto como les comentaba el plástico, después el otro grande grupo son los parabenos, que los parabenos son los que están relacionados con los productos cosméticos y higiene y ya hay muchos productos que vienen sin parabenos o sin intentar utilizar productos naturales, la posible, bueno, las verduras pasa lo mismo, las verduras sin pesticidas, ahora hay mucha promoción de verduras orgánicas, de bolsones. Sí, la verdad que hemos vuelto un poquito a la fuente, a mirar un poquito para adentro, a lo local, con lo que tenemos ahora encima, la pandemia y volver a estar en casa. Tal cual, si yo eso lo conversé con muchos pacientes y sentir también otra cosa que yo a veces me hace bien para reflexionar es que quizás uno cuando habla de, bueno, con la revolución industrial se incorporaron miles de productos, uno lo siente un poco abstracto, pero yo siempre cito a mi abuela cuando hablo de esto y recuerdo cómo vivían mis abuelos y pienso a mi mamá que estoy un rato en la casa y me envuelve por poco en papel film para conservarme yo y es notoria el aumento de productos con lo cual Un beso a las madres Pero bueno, me cuesta con mi mamá pero es verdad que mi abuela venía con la fuente de vidrio y no la ponía bolsita en papel film se sobraba comida se calentaba en la olla en el fuego Fue el otro día de hecho un periodista de una radio muy conocida yo iba a la mañana manejando al trabajo y contaba que cocinaba la calabaza en papel film y le escribí y le digo no, por favor no lo haces salud y no lo cuentes más en la radio porque porque bueno un montón de audiencias lo está escuchando y Justamente lo que no hay que hacer Claro Claro Bueno, entonces tenemos verduras ojo con las verduras o los agrotóxicos plástico no calentados Lavarlo bien No usemos el plástico en microondas Tal cual No enlatados No enlatados Los enlatados también están recubiertos por BPA Ajá No enlatados No Producto fresco Claro La capa que tiene el recubrimiento de la lata por dentro Eso también El guardado en frascos de vidrio si se puede Tal cual en lo posible Después dentro del plástico que uno tiene que intentar evitarlo lo más posible pero bueno hay cosas que no se pueden Si uno mira los plásticos deberían de venir rotulados y hay plásticos que son más seguros que otros Sí Por ejemplo De acuerdo al hay unos símbolos que tienen abajo Bien Y son el el 3 el 6 y el 7 son los que hay que evitar pero bueno también eso ir aprendiendo a leer que plásticos Otra cosa que es muy común o sea cuando uno toma una botellita de agua lamentablemente está súper contaminado por todo el intercambio que hubo desde la fabricación de esa botella obviamente que inevitablemente estuvo expuesta al calor y al sol cuando la tomamos tiene miles de partículas en su interior A ver esto hay veces que es imposible porque es lo que siempre digo de disminuir el riesgo porque bueno si uno está por la calle y no tiene otra alternativa pero mucha gente lo hace en su hogar en el día a día de consumir botellas de plástico de agua y la realidad es que quizás lo hacen creyendo que es mejor o más sano y en realidad es mejor el agua de la canilla con un filtro adecuado que las botellas el agua envasada Uy, cómo hoy me desasnaste de muchas cosas Agostina los tengo que los tengo que hacer no, gracias a vos gracias a vos entonces Hernán listo no toma más cerveza cerveza en lata no podés tomar más no, pero por eso es la cocina Hernán pero si la hago yo la hago yo la voy a pasar de acero no, pero la verdad que son son este digamos recomendaciones para la salud así que Agostina te agradecemos muchísimo arroba doctora Agostina Piacentini entonces en Instagram muchísimas gracias por acercarte a sin corteza y compartirnos este todas estas recomendaciones interesantísimo interesantísimo me alegro cuando cuando quieran seguimos charlando del tema y seguid adelante con este trabajo seguid adelante con este trabajo que lo venís haciendo bárbaro por favor si no ya convencí a unos cuantos después yo me voy cruzando por el trabajo mis cenagos mirá ya cambié los tapas de vidrio bueno sí hay miles yo arranco y no paro con los ecotips pero bueno los productos de limpieza también que si uno piensa dale decime uno que sea hoy nunca más que no que se toque sin ninguno claro pero también si pensamos en las épocas de nuestra abuela no existía toda la variedad que hay ahora de productos miles la realidad es que bueno no más por ejemplo jabón en polvo y suavizante se reemplaza vinagre y bicarbonato de sodio perfecto me encanta es más barato es más barato y es más barato es más barato psicológico y ahí le gusta nada muchas gracias Agostina tenemos que cortar nos van a matar tenemos que ir una tantita corta pero ya te comprometemos para para otro jueves gracias Agostina muchas gracias vamos a una tanda y volvemos enseguida ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 si hay medio ambiente pa' el humano ¿dónde está la otra mitad? que no se pierdan mis hermanos irreverencia ambiental nos sumergimos en las oscuras aguas bebemos la conciencia que nos purifica el alma nos lleva serpenteando la esperanza de que un día tengamos un planeta que no viva en agonía una utopía una quimera más vale ir a luchar que despertar me he hecho cartera ríos sanos comunidades sanas en la salud del río viaja la salud humana y si ese bote no sale a flote o se hace tan difícil como remar en chimbote puede que explote ya se hace tarde demos bien el agua que este mundo está que arde que no se pierdan mis hermanos irreverencia ambiental vení Gerardo vení vení acá seguimos entonces en sin corteza Lucas la verdad que me encantó Agostina este nos abrió la cabeza nos abrió los ojos y te digo que sí Miguel la verdad que que sí y con lo último más todavía bicarbonato de sodio chau suavizante chau el jabón en polvo yo ya no sé qué voy a hacer si 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 la cerveza te la tomo porque voy a lo de Hernán y tomo en botella la estoy la estoy atajando la estoy atajando a mi vieja que me dice no no yo apasionada de suavizante así que me parece que ahí vamos a tener que trabajarlo más a fondo yo con la pirex caliento pero eso sí lo cumplo pero bueno hay cosas que me van a costar pero muy interesante y la verdad que es muy importante también porque no afecta solamente a mujeres a hombres y bueno uno naturaliza ciertas cuestiones y no se da cuenta que por ahí el impacto viene por ahí che ¿recordás que nosotros habíamos promocionado un corto de Pablo Ernesto Piovano en uno de los programas que era el costo humano de los agrotóxicos bueno los que no nos escuchaban en aquel momento que nos escuchan ahora vean este vean este documental porque es una pieza artística hermosa de 12 minutitos está en YouTube el costo humano de los agrotóxicos para que vean que lo que acaba de decir Agostina tiene unas consecuencias espantosas en las personas ¿no? sí, sí y tiene anclaje científico 100% totalmente y bueno la verdad que poderlo traducir al idioma cotidiano y decir cuidado con esto cuidado con aquello tiene un valor agregado fundamental y bueno siguiendo en esa línea siguiendo en digamos en traducir lo que la naturaleza nos da en lo que los hombres necesitamos y lo que el ser humano necesita tenemos tenemos un invitado de lujo también ahora para este segundo bloque ¿quién nos visita? Lucas sí lo tenemos a Fernando Vázquez Calderón el ingeniero pero además de ser ingeniero de profesión obviamente él es experto en monitoreo de fauna marina muy interesante él nos está recibiendo desde nuestra querida Perú así que Fernando te estamos saludando de sin corteza buenas noches ¿cómo estás? hola Fer Dal yo también Hernán sí 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 no sé si me escuchas muy bien Dal sí sí un gustazo un gustazo conocer al contrario de antemano muchas gracias por la invitación no por favor perfecto perfecto Fer ¿cómo andás? che muchísimas gracias por sumarte no al contrario al contrario siempre para aportar y ayudar en todo lo que se puede así que vamos ¿no sabés que hablando con con Lucas y con Hernán y bueno le cuento a todos yo lo conozco a Fernando hace ya no sé más de 10 años este y bueno y hemos compartido campañas hemos compartido trabajos y les contaba y hablábamos con Lucas y con Hernán de esto de digamos uno por ahí ve en la tapa de los diarios y ve los estudios de impacto ambiental y en definitiva ve el producto ya terminado pero hay mucho mucho trabajo atrás para generar indicadores para generar digamos este sustento científico como hablábamos recién para la toma de decisiones y bueno y les contaba específicamente de un trabajo en el cual vos has estado y estás involucrado por tu profesión y bueno y por tu manera de ser también que es esto de el monitoreo de fauna marina y la verdad que tenía muchas ganas que nos cuentes y que le compartas a la gente un poco de eso de tu experiencia de este tipo de monitoreos de relevamientos que se dan bueno en este caso que has participado en Perú Sí mira Miguel como dijiste justamente para cualquier intervención a nivel medio ambiente se tiene que recabar información para una toma de decisión se recabe información antes de cualquier intervención durante la intervención o ejecución de alguna obra y post la ejecución de la obra para ver cuál podría ser el cambio que estamos hablando de fauna a nivel de fauna si hay alguna influencia si hay alguna actividad que podría estar alterando en este caso la experiencia que yo tengo es de fauna marina y de fauna marina cuantitativa lo que se puede medir aquí en Perú de acuerdo a las instalaciones de empresas que se han posicionado en ciertos lugares me tocó estudiar los lobos marinos ustedes también tienen los marinos y los lobos marinos bueno lo vengo lo vengo haciendo lo hice muchísimo tiempo desde el año 2000 y bueno y ahí vamos y les puedo explicar más o menos de qué podría tratarse o cómo es que la información de esos animales podrían servir para ciertas tomas de decisiones mucho a gran escala somos todo oídos claro porque me imagino que hay cierta dinámica está bueno esto que decís y me gustaría que vos lo cuentes de el antes el durante y el después porque quizás hay fluctuaciones naturales pero bueno contalo vos sí para para seguir el hilo con lo que estuve comentando la interacción o la alteración de poblaciones cuando hay alguna actividad humana que en alguna zona en donde no había sí te puede dar un indicio de que esa actividad está alterando no solamente se toman los datos de una sola especie hay muchísimos datos en donde hay que machear conjugar y evaluar pero por ejemplo un ejemplo de mis inicios con los lobos marinos fue que íbamos al inicio de la temporada reproductiva de los lobos en los aposaderos donde ingresaban escogíamos hembras que estaban ya próximas a parir a dar a la cría las escogíamos las manchábamos con pintura les poníamos un nombre y teníamos en una población de 5.000 6.000 animales unas 120 hembras ¿para qué hacíamos eso? porque la hembra una vez que la monitoreamos todos los días de 6 a 6 y la hembra paría la hembra se quedaba unos 10 días dándole el lactar al cachorro y después de 10 días entraba en celo iba donde el macho y recién se iba a comer al mar y regresaba para darle el lactar al cachorro ¿cuál es la explicación? ¿cuál es la información que tú puedes sacar o la importancia de esto? esto lo hacíamos durante 3 meses con las 120 hembras que más o menos teníamos 12 horas por día 12 horas por día éramos 4 personas que estábamos monitoreando y a la hora que yo salía de mi turno le dejaba todas las hembras que estaban dispuestas en toda la zona y había que hacer un barrido visual para determinar cuando la hembra se iba al mar apuntabas la hora y tenías que vigilar qué hembra llegaba y bueno obviamente ahí sacabas más o menos un rango de tiempo y esto te daba información en disponibilidad de alimento a veces eran 6 horas a veces eran 24 horas a veces eran 2 días en época del niño era una locura se iban 5 días regresaban y el cachorro estaba muerto entonces esa información le servía aquí en Perú al Instituto del Mar del Perú para generar las vedas de anchoveta no solamente esto sino otras cosas más pero a veces es muy loco ver cómo es que esa información que te arrojan los animales te puede servir de termómetro para tomar una decisión tan importante como esa ¿cómo hacías vos de ahí 12 horas por día contando loas previendo cuándo se metía en el mar cuándo volvía ¿cómo se hace eso materialmente? a las a las loas las manchábamos con pintura había loas que tenían alguna mancha natural que era imposible dejar de o sea no te confundías y la reconocías pero sí había que tener mucha habilidad para poder determinar y saber diferenciar porque los lobos marinos se echan uno encima de otro es una locura pero bueno es un poco de práctica ustedes estaban mano a mano con ellos porque después de tanto tiempo era que ustedes pasaban a ser parte del entorno también ¿no? para los animales era una zona era una isla aquí en el sur de Lima en Perú donde solamente subíamos cuatro personas y nos quedábamos desde enero hasta fines de marzo y ahí vivíamos claro entonces bueno ese tipo ese tipo de ejemplos que estoy mencionando que es información sirve para toma de decisiones ¿no? entonces este y esa esa información tú la generabas y ustedes la generaban para una empresa determinada pero también se podía utilizar para un organismo estatal en este caso esto era para el Instituto del Mar del Perú que es quien determinaba con información con argumentos cuando es que la anchoveta no se pesca y bueno esto también se tenía que combinar con muestras de heces de los animales los peces los peces tienen unos huesitos en el cerebro que se llaman otolitos que son muy duros esos no se digieren entonces tú recopilas las heces las filtras o las ciernes y y este y te quedas con esos huesitos y el tamaño de esos huesitos y el y el tipo de huesito te dice qué especie está comiendo y de qué tamaño y si está comiendo tamaños muy muy pequeños de presa es porque no hay adultos entonces ese tipo de cosas las que las que te dan un poco de de determinación a la hora que generas una veda porque a nivel comercial afecta muchísimo ¿no? a la pesca claro 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 entonces y bueno y más adelante las empresas extractivas de de hidrocarburos por ejemplo en la selva o en el mar que se posicionan para que vengan las grandes embarcaciones a llenar de gas este ocasionan un un cambio una alteración definitivamente por donde nunca pasaba el tránsito de embarcaciones este que cargan gas que tienen 300 metros de lora inmensas pueden ocasionar alteraciones o no para saber o para para ver qué es lo que está pasando existen estos monitoreos en donde las empresas se comprometen a generarlos como les digo antes de este de incluirse en la zona durante la ejecución y bueno y post ¿sabes qué? este Fer nosotros acá en el programa hablamos mucho de los controles de la normativa y bueno de que Argentina en este caso tiene normativa pero que fallan los controles y te quería preguntar ¿cómo es la cómo lo vives tú cómo lo has vivido en Perú los controles gubernamentales digamos? No, acá acá ha cambiado mucho ha cambiado mucho y eso le ha dado mucho espacio a gente así como yo y colegas que no solamente ven fauna o mamíferos marinos sino desde aves macro microalgas físico-químicos en selva en sierra no solamente hidrocarburos minas entonces sí se han puesto bastante estrictos y no hay bastante control inclusive bastante presión del gobierno con respecto a ese tipo de información que tú le tienes que lanzar para para por lo menos determinar que tu actividad no está alterando Fernando ¿y ahora estás trabajando en algún proyecto en particular? Mira he estado trabajando hasta este año enero o febrero vino esta locura de la pandemia hay algunos proyectos que sí se paralizaron mucho con la incertidumbre como en todos lados y bueno pero se han retomado se han comenzado a retomar porque son compromisos que las empresas han tenido que asumir y tienen que seguir asumiendo entonces este hay hay bastantes hay bastantes proyectos que siguen que siguen caminando bien bueno qué bueno qué bueno este bueno Fer la verdad que súper interesante me quedaría escuchándote porque la verdad que da para mucho el cambio en la tecnología me imagino también que las herramientas las herramientas van cambiando hace no sé 15 años o 13 años no existían los drones por ejemplo ahora los drones te dan un tercer ojo y este te dan mucho te arrojan muchísimo mejor una información mucho más fidedigna más clara así que no te sacan trabajo Fernando te lo mejoran te dan más eficiencia el trabajo que el primero te lo regalan el segundo te lo venden después no no hay que llevarlo hay que llevarlo hay que incluirlo dentro de la herramienta para que sigas sigas siendo mejor más eficiente uno tiene que seguir avanzando me parece muy bien bueno felicitaciones y la verdad que sumamente interesantísimo lo que nos lo que nos acaba de contar Fernando buenísimo muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el tiempo Fer saludos a la Flia a los chicos este abrazo grande igualmente igualmente muchas gracias por la invitación muchas gracias por venir mando un abrazo este bueno que buenísimo esto un brazo Fernando es buenísimo la verdad que es un trabajo digamos como lo contaba él casi hormiga ¿no? de mucho empeño de mucho sacrificio aparte ¿para qué? porque claro vos decís ¿qué hacen los cuerdos? no porque si claro si se va si vuelven dos días la loba hay pesca a ver ¿qué comió? no estamos bien no hay venta es interesantísimo o sea como ¿no? y al final del día digamos después de tres meses vos tenés un indicador claro el punto que hay que construir eso y no decírnoslo nosotros decírnoslo nosotros bueno tal cual escuchame ¿Telbardo? sí lo tengo vamos lo tengo entonces este me dice acá la producción Gerardo ¿lo tenés a Eduardo al teléfono puede ser? hola 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 Eduardo ¿qué tal? ¿qué haces? ¿cómo andás? ¿qué haces? ¿cómo andás? muy bien muy bien qué bueno tenerte de vuelta acá estamos con Hernán con Lucas bueno sin repetir sin repetir y sin soplar resolución del juzgado federal criminal y correcional número uno de San Isidro relacionado a la contaminación del arroyo el claro ¿qué pasó Eduardo? bueno salió un fallo que yo voy a ya que hay muy poco tiempo les voy a comentar a la audiencia ya que ustedes lo conocen perfectamente porque es un fallo que ustedes han generado sobre qué es lo que la jueza ordenó ¿les parece bien? perfecto vamos con esa bueno la jueza en este maravilloso fallo talentoso ordena a la división de operaciones del departamento de delitos ambientales de la policía federal que caminen la cirga señores caminen la cirga y detecten todas las bocas de vuelco que hay en el arroyo claro y sus adyacencias o sea no solamente las que caen en el arroyo sino todos los pluviales alrededor desde los que se hace llegar la contaminación al arroyo la policía tiene que caminar la cirga y buscar las bocas de vuelco cuando encuentra una boca de vuelco tiene que analizar dónde nace cuál es su traza cuál es la desembocadura el estado del agua que pasa por esa boca el caudal los elementos y sustancias que tiene ese caudal y si hay establecimientos productivos o industriales en las en las en las alrededores una vez que la policía detecta los vuelcos es un fallo maravilloso una vez que detecta los vuelcos se le da traslado a Lada y a los municipios donde están las bocas de vuelco y los municipios tienen que indicar si en sus registros si en sus planos están estas bocas de vuelco y si y si tienen los planos tiene que aportar los planos y si no tienen los planos el Lada y los municipios tienen que indicar el recorrido y la funcionalidad o sea para qué están y también tiene que indicar el Lada y las municipalidades si tienen que ser erradicados otra cosa que le ordena la jueza a la policía federal es que establezca todas las industrias que hay sobre el arroyo claro y en las inmediaciones es lo que nosotros siempre hablábamos si nos concentrábamos solamente en el arroyo claro íbamos mal y tenía que ser tomadas las inmediaciones y si se observan vuelcos de los influentes en el claro en zanjas escuchen muchachos en zanjas en conductos o en cualquier finalmente haga llegar el agua al arroyo claro miren qué maravilla después sigue el fallo donde dice una cosa muy curiosa dice que no solamente los volcados industriales contaminan el arroyo sino también que hay vuelcos clandestinos escuchen esto por favor que de momento se reconoce si se realizan en convivencia con las municipalidades o con la autoridad provincial fíjense entonces le ordena a los municipios José C. Paz Malvinas Maravilloso a los municipios José C. Paz Malvinas Escobar y Tigre que remitan sobre el arroyo un plano escuchen esto concreto y específico de los lugares que ocurre el arroyo que estén entubados o sea que estén en el cielo abierto esto que están entubados permite muchas atorrenteadas como ustedes que son expertos en esto conocen también le ordena a estos cuatro municipios escuchen qué maravilla que indiquen si en el recorrido de los arroyos o sus efluentes o sus zanjas hay cámaras esos domos de filmación que identifique una por una después le ordena también a los intendentes que respecto del camino de Sirga manifiesten qué medidas tienen realizándose realizaron o tienen proyectadas realizar en defensa del camino de Sirga y qué medidas para preservar la calidad del arroyo y la preservación del arroyo y escuchen eso y se los vale dale termina que nos queda y se los intima se los intima a los a los intendentes a hacer esfuerzos para mantener la calidad del arroyo bueno hermoso también hermoso hermoso bueno bueno escuchame hermano bueno otro día seguimos entonces pero también le ordena a los que remitan al juzgado todo lo que han hecho muchachos qué dijeron traiganme las actas entre los informes los protocolos de análisis bueno otro día seguimos pero maravilloso genia la jueza y sus colaboradores en fin gracias no genial gracias gracias por el resumen gracias por todo nos queda la agenda ambiental pero no vamos a tener tiempo para hacerla la publicamos en el en el instagram del programa dale solo solo decir lucas dale decímela de hoy nomás 19 del 11 y solamente y vamos vamos a conmemorar dos días no hoy es el día mundial del aire puro después de la cuarentena estricta que tuvimos respiramos un poco más de aire no más oxígeno y el doping es el día nacional del árbol el seibo la flor nacional no nos olvidemos de los árboles del aire puro bueno vamos a celebrar entonces con un asadito gracias Gerardo gracias gracias buenas noches Hernán excelente programa buenas noches gracias muy buena la producción muy buenos los invitados muy contentísimo adiós gracias Hernán gracias nos vemos el jueves que viene buenas noches e gracias 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 por ver el video.